Tenemos en este caso un conector, el conector de un flex que vamos a estar reconstruyendo porque esta quemado, la quemadura esta por este lado, ya intenté reconstruir por este sector y también por este sector esas patitas que estan quemaditas pero no pude, entonces tengo que levantar el conector completo y para esto lo que voy a hacer es que aplico un poquito de flux en todo ese conector para aplicar el calor. Un poquito de flux, la estación a 340 grados de calor con 300 de aire y voy aplicando. Voy a esperar un momento, el calor debe estar lo mas alejado posible. Pero le hace falta un poquito de flux por acá. Ahora si, ahora si aplico aire, calor, listo. Así de fácil salió. Para ver mejor el área voy a pasar ahí un paño humedecido con alcohol, listo y voy a reparar este sector. Lo que voy a hacer acá es raspar estas partes negras para retirar todo lo que esta quemado. Ahí quedo bien. Raspar las paredas del otro lado. Ahí está bien. Y continúo por este otro lado. esta patita también está quemada debo raspar todo lo que está negro y si se fijan en esta parte hace falta una pista pero como hace contacto con este lado entonces no hay ningún problema eso lo puedo unir después cuando ya esté aplicando soldadura entonces sigo raspando si se dan cuenta son muchas pistas las que están quemadas listo vaso alcohol y estaño el área voy a utilizar estaño de 183 grados pero aquí hay un dato importantísimo si se fijan en esta parte está un poquito pelado vamos a curar esa parte pero antes vamos a soldar esto vamos a reconstruir estas pistas que están quemaditas el cautín lo tengo a una temperatura de 350 grados ahí está bien ahí quedo bien bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a reparar esa área que está dañada necesito acercar un poquito más para que logren ver qué está pasando ahí está esta área está pelada y necesito curarla porque si no ahí voy a provocar un cortocircuito si aplico soldadura significa que este contacto que está por acá justamente por acá no tiene relación con este otro entonces debo curar esa parte porque la pista que viene encima se rompió y esta es la parte de abajo listo entonces debo curar esta partecita que sería la parte de abajo pero para no tener ningún problema voy a tapar también por acá listo ya que tengo curada esa parte le voy a poner luz UV o luz ultravioleta lo dejo ahí por lo menos unos 8 segundos y ya con eso se arregla o se seca ya con eso secó y vamos a verificar las otras pistas o el resto de pistas vamos a ver no hay ningún problema ahora ya tenemos esto listo iríamos por el mismo conector que retiramos que en este caso sería este y lo que necesitamos hacer es raspar todo lo que está quemado en este lado y para que no se nos quiebre esas patitas o que no se nos quiebren esas patitas vamos a ponerle algo de soporte vamos a ver esto está muy grande tiene que ser algo más pequeño tengo esto aquí está tengo aquí un bisturí lo pongo por acá y ya puedo raspar todo lo que está quemado debe quedar brillante estos contactos son bien delicados si le hacemos mucha fuerza se quiebran raspamos del otro lado vamos por la tercera línea o por el tercer pin y este sería el cuarto cuarto ahí vamos bien voy a raspar un poquito más este el primero y el segundo de una vez lo voy a estañar con un poquito de flux estaño estaño con eso bastaría voy a reparar ya está y me paso al otro lado este estaño me va a servir todavía entonces volteo el pin me tocaría raspar estas tres o dos pistas el del soporte grande que sería este el del soporte grande luego si el más delgadito que sería este a este a este le voy a guardar un poquito más de cuidado porque está más delgado que los otros para no quebrarlo no lo voy a estañar todavía solamente lo voy a raspar al igual que este 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 aunque todavía está entero pero solo lo voy a raspar creo que todavía tiene estaño el tercero y el primero entonces ahí estaríamos bien y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer algo algo que no que no lo tenía pensado y se me ocurrió ahorita como esta parte es la que está quemada del conector entonces en teoría tendría que ir por este lado pero yo voy a invertir este conector y voy a dejar la parte quemada del otro lado y la parte buena la voy a dejar de este lado esto es para que quede mejor reforzado la mejor opción es cambiar todo el flexor pero cuando no tenemos el flexor nos toca que reconstruir hacer este tipo de reconstrucciones entonces voy a acercar mi conector y preparo nuevamente el calor voy a esperar a que se funde primero lo voy a acomodar bien le eché mucho flux al parecer entonces voy a quitar un poquito de flux porque se me está moviendo mucho y no quiero que se me arruine ahí está con eso es suficiente y ahora aplico calor ahí está si se dan cuenta el solito se fue a su lugar ahora para reforzar por ese lado voy a aplicar un poquito de estaño por todo el conector y con eso mismo le voy a hacer un refuerzo para que quede bien soldadito ahí y paso el cautín voy a empezar por acá para que se me vaya acumulando el estaño en el cautín faltaría por este lado le hace falta un poquito por ese lado se lo aplico con esa cantidad es suficiente listo voy del otro lado también debo aplicar estaño en paz ya casi termino ahí se me quiere mover este esta pista pero no lo voy a agarrar ahí está y recuerden que este era que estaba muy muy suavecito entonces voy a acercar y voy a reforzar esa línea primero lo que hago es aplicar un poquito de soldadura a las pistas rotas y luego voy a raspar para reforzar mejor raspo la pista o el pin o los pines que le hagan falta soldadura ahí está bien le hago un retoque nuevamente ahora si estaño lo tengo por completo al igual que este ahí lo tenemos terminado pasamos al otro lado y recordemos que acá hace falta una línea o una línea estaba rota entonces que voy a hacer aquí es bien sencillo únicamente voy a unir estas dos pistas porque estas deben ir juntas según las pistas que yo estoy viendo acá esta y esta debe ir juntas pero recordemos que estaba muy quemado y se vio del otro lado o se vio la pista que estaba del otro lado y eso no debe ser así entonces debo unir estas dos cuando quiero unirlas no se unen y cuando no quiero unirlas se unen entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar la temperatura del cautín y sigo intentando ahí está voy a quitar un poquito más ahí está bien y por último voy a hacer una limpieza aplico alcohol con mi cepillo ahí ya va quedando y si se dan cuenta por ahí queda un poquito de estaño pero eso no es problema ahorita lo vamos a quitar si el estaño les queda ahí entre las pistas entonces no se compliquen únicamente van a aplicar un poquito de flux un poquito de flux y pasan nuevamente el cautín listo así retiramos el resto de estaño ahora sí hacemos una última limpieza y el trabajo estaría listo estaría terminado vamos a verificar así reconstruimos un flexor espero que les haya servido este video y nos vemos en un próximo un próximo un próximo